¡Suscríbete! A mi me dicen pirata del gorro Pirata del gorro es singular Y estos son dos Y si lo miras pueden estar con los 4 Y si lo miras por racha ya ni te cuento cuantos sois Parecimos que una rojilla Así que un fuerte aplauso para pirata del gorro y las acompañantes ¡Pasa! 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 Muy buenas noches a todos los que estamos con aquí, gente Antes de que venga más gente Los primeros que habéis estado aquí en la sala Que vengan para aquí y les voy a otorgar un gran premio O sea que no se te cuelen ir uno Por acá, de todo esto La vinterchuga... ¿Qué está allá? Yo ya me cogí el sitio ¡Oh! ¡Me encanta el gorro! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Qué chulo! ¡Gracias! Y yo tengo premio también Tienes pacientes también Claro, a todos los que estáis aquí desde primera hora Un regalito de Pirata del gorro y su amigo Batman Forever ¿Alguien más tiene sin? Que se pase por acá que se lo ofrecemos Y si no, luego después lo cobraremos Vamos, vamos Gracias Vamos a empezar con la canción Que se titula Soy Pobre Y la guasa ¡Venga, zapaldita, coño! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Y para la mañana me levanto, baila currar, baila currar. Y para la mañana me levanto, baila currar, baila currar, baila currar. Y para la mañana me levanto, baila currar, baila currar. Y para la mañana me levanto, 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 baila currar. Y para la mañana me levanto. Y para la mañana me levanto, baila currar. 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 como dije antes a fecha de hoy me cago más tarde lo siento porque son musulmanes que son legales pero es que toca la fibra y este tema a mi pues me trata mucho de que hago mucha apología a la droga yo no sé si es verdad o mentira pero me parece que por lo menos las consumo se titula El pedrolo y dice algo así La 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 Te cumple el dolor Te las voy a fumar Platinico, gramón Pues me lo van a arreglar que esta quinta semana se voy a cerrar Yo con mi pedrolo me lo pienso acabar La 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 Cuando se acabe Que se acabe Yo voy a estar Yo con mi pedrolo Yo con mi pedrolo Por lo menos las BP No voy a estar Yo con mi pedrolo Yo con mi pedrolo Lo voy a hacer Yo con mi pedrolo Yo con mi pedrolo La, 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 la. Gracias por el aplauso fuerte. Va a ser corto el repertorio, pero bueno, vamos a hacer hasta una versión con un poco de letra adaptada de Radio Futura me parece que es o algo Si tú Me quisieras escuchar Oye Si tú Me prestarás atención Oye Si tú Le diría lo que ocurrió Al pasar delante del canal Y yo vi Y yo vi A las pujas jóvenes andan Con tal chital Con tal cuerpo de saber follar Y yo Y tú En un momento Comprendí Que mi amor estaba allí Y yo caí Y yo caí Enamorado de la puta que yo vi De los carís también de los drag queens Y enamorado de ti Y yo caí Enamorado de la puta que yo vi De los carís también de los drag queens Y yo enamorado de ti Y yo caí Y yo caí Enamorado de la puta que yo vi De los carís también de los drag queens Y yo caí Y yo caí Y yo caí Enamorado de la puta que yo vi De los carís también de los drag queens Y enamorado de mi puta Enamorado de la puta que yo vi Y yo caí Enamorado de la puta que yo vi Enamorado de la puta jakín Y yo cu знаю el siguiente tema, procuraremos hacer así un poco de punky con batería y tal. Os imagináis que por aquí atrás hay muchachos con batería y bajos y todo, pondremos una demo. Pero eso será después de Canción Guarra. Esta canción se la dedico a todos esos alcantes que hay en todas las ciudades. Tanto en la que sea de izquierda, de derecha, de centro. Al final todos me demuestran lo mismo, que están aquí para llenarse ellos los bolsillos. Para ellos, Canción Guarra. Me levanto temprano pa' tocarme, toquí y rabo de más duro. Me pasquero pa' todas con mi rabo, canta y bajos, canta y bajos, canta y bajos, canta y bajos, canta y bajos. Y el pequeño juguetón es mi rabo en cuestión de los negros, los dos tres veces al día. Con mi rabo regalón, 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 regalón. Y un galón, 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 con mi rabo regalón, galón, galón, con mi rabo regalón, galón, galón, ese galón. Yo me corro donde sea cuando el rabo me lo pide y me corro donde sea, aunque sea En tu jeta y cabrón devuélveme a mi chica que la tengo pagando hasta finales del tren Que la cotiza en bolsa y me hace la comida en la cena y la cama y me lava y te pierda Los racontillos que no me lleven de las pajas que me hago en la plaza mayor del pueblo Te mandé al alcalde a la plaza del pobre Te mandé al alcalde a la plaza del pobre Vamos a otros putos a la plaza Vamos a hacer una prueba que sepáis que el primer concierto donde voy a trabajar con demo Y espero que me salga bien y si no pues venís al próximo que me saldrá algo mejor Vamos a seguir con San Canuto Que eso pues lo he dicho ¿Me lo doy? ¿Me lo doy pirata? Sí Puedes buscar bajo la piedra Puedes buscar bajo la piedra Puedes buscar bajo la piedra Tu puede Puedes buscar bajo bajo la piedra Puedes buscar bajo la piedra Puedes buscar si quieres por la piedra Pero no lo he encontrado Chaco, diálogo Chaco, diálogo Correrá con rey de Sin parar, chaco, diálogo Chaco, diálogo Correrá con rey de Sin parar Que tengas tu ven Que hoy yo lo acento Que no te veas tú más Yo sé que otros actos No han estado muy sacentos Y tú hoy vas con el regreso ¡Eh! 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 Que tengas tu ven Que ahora el regreso Pero que no te veas tú más Yo sé que otros actos No han estado muy sacentos Y tú hoy vas con el regreso ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No voy primero a creer Y en lo que tú crees Y te digo lo que creos ¡Nos vamos a compren! ¡No voy primero a creer Y en lo que tú crees Si te digo lo primero, salvo por tu ser Si estás en la unidad, el malo de vida es más Si estás en la mejor edición, el mal de tiempo, el mal de tiempo Si quieres yo, yo ya iré Lo quiero vender en mi fuerza otra vez Si quieres yo, yo ya iré Lo quiero vender en mi fuerza otra vez No quiero vender en mi fuerza otra vez No quiero vender en mi fuerza otra vez No quiero vender en mi fuerza otra vez ¡Arriba la planta! ¡Arriba la planta! ¡Arriba! 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 ¡Mono! ¡Mono! ¡Arriba la planta! ¡Arriba! ¡Arriba la planta! 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 ¡Arriba la plant-a! ¡Gracias! 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 No pierdo todo ¡Sí! ¡Sí! ¡Deja que me voy a volar contigo junto a mí! Te enseñaré a tocar el cielo con las manos Te contaré secreto que nunca hablamos Y juntos me queremos a volar y a volver ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Y juntos me queremos a volar y a volver ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Gracias! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Estamos ahí replegando ya Con un cerita Un poco más puqui de lo normal Se titula Abro la ventana Y hoy es el día más apropiado Así como hace un momento era Sobre las religiones y los puntos musulmanes Con respecto a los buenos musulmanes Ahora Ahora Viene que nos han tenido Que hemos tenido que subir a 90 Que eso Por la capa del ozono esta De la mierda de los coches Que expulsan y tal Y los cigarros Y todo lo que os metéis por la nariz Que eso no cuenta Pero luego sale por gases Entonces Abro la ventana ¡Vamos con ella, Fran! ¡Venga! ¡Vamos con ella! 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 Abro la ventana, bajo la contaminación, bajo la crisis de la alcanza nuestra decepción. Mundo de la rabia, el corte, mi corazón es que no la panameña. ¡Gracias a vos, la desinuación! ¡Me importa un cojo! ¡Me importa un cojo! ¡Me importa un cojo! ¡No te esperas! ¡Que se me va a hacer la gana, hombre! ¡Me gusta de hueco! ¡Qué manera de correr por algún lado! ¡Es al revés! ¡Para adentro! ¡Habista, coño! ¡Habista, coño! ¡Hue, hue, hue! Con todos vosotros, se despide Piratas del Gorro y Batman Forever. Si queréis, la última canción será el finalizar el Bon Jamón Festival. Y os juro que os cantaré, Foyodromo Forever. ¡Venga, que sigan el siguiente! ¡Con todos vosotros! ¡Habista, coño! ¡Venga, que sigan el tengo! ¡Habista, coño! 150, 150 redios, 150, 25 mujeres, 50 tetas. ¡Arriba, la planta! Si alguien se tira, os juntáis. No se os separáis. Nadie ha hecho pisar. Todos los abiertos de piernas para que se metan para adentro. ¡Ay, mira! ¡Vamos! Mira, cariño, me encuentro una janela.